García Torijanot destacó que Castilla-La Mancha es hoy referencia en España en la gestión del sistema de dependencia. Castilla-La Mancha hoy es un referente en gestión del sistema de dependencia. Debemos estar orgullosos, pero no quitar el foco en seguir trabajando, en seguir manteniendo esta apuesta que hacemos como Gobierno para poder atender a las personas que más lo necesitan, para poder estar cerca de la gente, sobre todo la gente más mayor, que es principalmente la que entra en ese estado de dependencia, pero también las personas que, por otras circunstancias sobrevenidas, tienen un grado de dependencia. Y, además, para ello y para celebrar estos buenos resultados, es de justicia agradecer a todos los actores implicados en estos resultados que obtuvimos ayer. A los profesionales, especialmente a las mujeres, porque especialmente son ellas las que se dedican y están al día a día en estos trabajos. Por supuesto, a las entidades públicas y privadas, al tercer sector, con el que trabajamos de la mano y de forma totalmente coordinada. También a las privadas, con esa colaboración público-privada en la que en Castilla-La Mancha creemos, porque entendemos que debe de haber sitio y espacio para todos, para también ocupar entre todos, todos los sitios y espacios y rincones de nuestra región. Y, por supuesto, a todos los profesionales, no solo de la consejería, sino también, y muy especialmente, de las delegaciones provinciales, que son los que cada día atienden tantos y tantos expedientes para poder dar, a su vez, tanta y tanta atención a los ciudadanos, que es lo que tenemos como objetivo, como prioridad. La consejera de Bienestar Social subrayó que esta buena valoración va en la línea del compromiso del presidente García Page de priorizar la dependencia. Durante estos ocho años se ha hecho un trabajo muy a conciencia, se han apostado por las políticas sociales de una forma muy rigurosa y muy seria, y hoy podemos celebrar los resultados que ayer nos reflejaba en este observatorio, que no siempre han sido los mismos, puesto que hace ocho años, en el último observatorio, en el 15 dictamen del observatorio de la Asociación de Directores y Gerentes, suspendíamos con un 4,5. Bueno, pues ayer aprobamos con un 8,3, éramos la mayor nota a nivel estatal en materia de dependencia y encabezamos el ranking con el resto de comunidades autónomas en base a esta gestión.